Hola, bienvenidos a Plants and Curls una vez más. Para los que son nuevos aquí, mi nombre es Melanie y tengo una obsesión por las plantas caseras, como pueden ver atrás mío. Y hoy tenemos a... ¿Cómo tú te llamas? Elianiz. Elianiz. Hoy estamos aquí sentaditas y cómodas porque yo estaba como... O sea, yo dije, no, esto de estar parada y estar bajando y subiendo la cámara, mejor me siento con mi mesita y hablamos y charlamos y pues vamos a hacer el video así. Hoy yo quería estar hablando de mis alocacias. Tengo muchas alocacias que le han ido muy bien y tengo otras que no tan bien. Hay unas que solo me dan una hoja, como que sale una hoja, se muere la que está, sale una hoja, se muere la que está. Nunca tengo múltiples hojas, siempre tengo una, singular, una. Y pues vamos a ver qué pasa. Las voy a traer aquí, las voy a sacar del tiesto para verificar que sus raíces estén bien. Al principio yo pensaba que sabía de alocacias, por eso son una de mis plantas favoritas, porque yo pensé que... Como que descubrí la receta perfecta de cómo tenerla viva y cómo cuidarla. Pero pues al parecer no es el caso, porque se me dan bien por un buen tiempo y después no, no aparecen, o sea, no cooperan más nada. Como esta de aquí, que no cooperan, lo que uno hace un pedito. Hoy vamos a empezar con alocacia Black Velvet. Yo siempre le digo Red Velvet. A lo mejor es Red Velvet, no sé, ya ni sé. Y la razón por la que quiero chequear esta planta es porque vi a alguien en Instagram, se me olvidó el nombre, pero si lo consigo pues lo pongo por ahí o en la descripción. Y la persona estaba hablando de la, esta alocacia específica, creo que era una Black Velvet también, que no se le daba más de una hoja. Y ella la sacó de su tiesto, de su, donde estaba. Y al parecer tenía muchas semillitas. No sé si se dice así, pero cualquier cosa voy a poner la corrección en la pantalla. Pero tenía muchas semillitas. Eso quiere decir que la planta está cogiendo mucho de su esfuerzo, mucho de su... Estaba enfocándose mucho en las semillas y no en la hoja. Y cuando yo vi eso, yo dije, hmm, a lo mejor eso es lo que está pasando con mi alocacia. So, vamos a verificar qué es lo que le pasa a mis alocacias, ¿ok? Vamos a chequear. Mi matz, lo vamos a colocar aquí. Lo iba a hacer en el piso, pero si lo hago en el piso, está como que a nivel de la chiquitina y después la chiquitina va a ser más reguero todavía. O sea, yo dije, no, vamos a hacerlo aquí mejor. ¿Dónde está mi alocacia? Ok, aquí está la alocacia. Yo creo que esta es una Red Velvet porque atrás ya no está ni roja, porque ya se está poniendo amarilla. ¿Ven cómo está? Tengo miedo de sacarla y que no sea lo que yo creo que es, que vi de la persona. Está un poquito mojada porque le eché agua los otros días. Pero las raíces le están creciendo, le están saliendo raíces por abajo. Las raíces se le ven bien. Pero no me he hecho agujas. Vamos a verificar si tiene de la semillita. Coge esto para allá. Primero que nada. Y ya esta hoja no me importa cuidarla porque ya está amarilla y ya está muerta, como quien dice. Vamos a ver. Creo que la voy a poner directamente a esta misma envase o tiesto o que sea. Porque las raíces todavía no están a ese nivel de que hay que cambiarla. La voy a dejar así, no la voy a poner en algo más grande. Solo quiero saber cuántas semillitas tiene. Si es que tiene algunas. Ya yo puedo ver todas las que tienen. Si ustedes tienen alocasia y les pasa lo mismo, díganme en los comentarios, en la cajita de comentarios, si le ha pasado y si le ha pasado por causa de muchas semillitas o es solamente por algo de la planta que pues yo no sepa. Pero miren. Déjame ver. Por aquí hay uno que se lo voy a arrancar. Miren. La otra vez que yo hice esto, que yo cambié las alocasias, las cambié mucho a la vez. O sea, cambié un montón a la vez y tenía muchas semillitas por ahí y no sabía cuál era de cuál. Pero esta vez las voy a tener separadas, se los prometo. Ok. Aquí tenemos otro, como pueden ver. También se lo voy a sacar. Miren. Otro por aquí. Ya vamos con tres. Ya por aquí puedo notar que tiene algunas raíces podridas. Están bien suavecitas y mira, se salen de nada. Eso puede ser también. Yo creo que en vez de echarla aquí, la voy a poner en un envase más chiquito. Sí, un envase más chiquito. Mira, se salió solita. Ok, pues como pueden ver por aquí, están las raíces. Las iba a enjuagar, pero ya pude sacar las que se veían podridas. y este tipo de sustrato este tipo de sustrato es el que yo siempre uso y se ve bien. No huele mal. Lo voy a estar reutilizando. O sea, sí, lo voy a reutilizar porque está bien. Y las raíces dañadas están, no están aquí, envueltas. Solo voy a poner en un envase más chiquito. Por aquí, déjame ponerlo así, voy a acercar en zoom, pero aquí pueden ver que hay dos semillitas más saliéndole. Y lo que voy a hacer es que no se las puedo quitar, se las puedo dejar. Esas dos se las voy a dejar ahí. Pero ya sacamos tres. Tenemos tres semillitas que las vamos a estar propagando para ver si se nos da. Y mi mamá ha estado loca por una planta de estas. O sea, si se me da, pues le voy a estar dando una. Vamos a estar utilizando este envase. Como pueden ver, es un poquito más chiquito que el de donde estaba. Esto es lo que voy a estar usando para la parte de abajo que el hoyo es muy ancho. Solo voy a poner ahí abajo. Como les dije, voy a estar reutilizando el sustrato. Yo me debo comprar guantes, ¿verdad? Aquí la chiquitita me está ayudando. Yo creo que ahí está bien. Miren comparada al otro. Ya le quité esas semillitas, tres semillitas que tenían. Tienen dos que todavía no están creciendo. Tengo ganas de quitárselas, pero ya la puse ahí. Seguimos a ver qué pasa. Y pues estén pendientes para los updates que le vaya a dar. Y vamos a seguir con la siguiente. Primero que sigamos, vamos a nombrar esas semillitas antes de que las mezcle con las otras. Ok. Aquí tengo un palito de paleta que siempre tengo por ahí en la casa. Le puse el nombre y dice a lo que hacía Red Velvet. Lo que voy a hacer es que voy a cortar un poquito de servilleta. Voy a poner las semillitas. Pongo esta aquí y las envolvemos por ahora en lo que vaya a ser algo con ellas. Listo. Ahora vamos con la siguiente planta, la siguiente alocasia que es la alocasia cupria. Yo estaba fascinada con esta planta cuando al principio la tuve. Si ustedes ven algunos de mis videos atrás, ven lo obsesionada que yo estaba con esta planta. Yo creo que esta yo la compré con bastantes hojas. Se me fueron muriendo. Tuve unas hojas más grandes de que esta de las que están aquí. Se veía así como esta. Esta parece que se está muriendo. Estaba así como esta pero bastante grande. Y pues después que empezó otoño y invierno pues se me fueron muriendo. Creo que es por falta de luz. No creo que sea por la falta de la humedad ni nada porque la hoja no me da señal del ambiente seco pero no sé no sé que sea. Si usted tiene una acuérdese en póngalo en la cajita de los comentarios. Esta también está bastante mojada. Tiene una que otra raíz saliendo. Aquí tiene un crecimiento nuevo ahí atrás. Esto aquí es un crecimiento nuevo pero vamos a ver que sí tiene semillitas por ahí también. Ahí está. Parece que no tiene ni raíces. Bueno, sí, pero no. Vamos a ver aquí. No parece que tiene tantas raíces. Para un envase así de grande no veo semillita o sea no tiene señales de ninguna semillita. La tierra se ve súper bien la voy a estar reutilizando pero miren las raíces que poquita a lo mejor por esto es que no me está dando el crecimiento que yo quiero ver. Miren yo pensaba que iba a tener muchas más raíces por como se veía aquí. Estoy rebuscando el sustrato nomás para ver si si veo alguna señal de de cómo se dice de semillas pero no miren no tiene nada. ok eso no tiene nada de semillita voy a estar buscando un envase más chiquito para ponerla porque no tiene muchas raíces como dije porque no tiene muchas de las raíces como dije y pues vamos a estar reutilizando el sustrato y a ver qué pasa. Vamos a estar utilizando este envase miren la comparación del tamaño muchas de las veces nosotros pensamos que cuando tenemos que cambiar una planta a otro envase a otro tiesto pensamos que siempre tiene que ser un size más grande pero no todo el tiempo es verdad no todo el tiempo tiene que ser un size más grande como por ejemplo aquí pueden ver que esta no tiene muchas raíces para nosotros colocarlas en un tiesto más grande en una maceta más grande en vez de ponerla aquí otra vez voy a estar utilizando uno mucho más chiquito y vamos a ver qué pasa aquí tiene un crecimiento nuevo como pueden ver y como les dije dependiendo cómo le vaya aquí dependiendo la hoja voy a saber si le gusta estar en este envase o sea si se viene en cambiarla en uno más chiquito que yo sé que sí vamos a estar reutilizando la misma tierra o el mismo sustrato perdón yo estoy tratando de utilizar estos términos correctos de estas cosas ¿verdad? pero yo no sé si es lo boricua en mí yo no sé si es la jerga en mí no sé pero ustedes me entienden el sustrato la tierra la mezcla no importa se supone que a lo mejor estoy usando guantes pero tampoco importa yo les prometo que este año les voy a estar diciendo los términos correctos de cada parte de la planta pero denme tiempo porque no lo sé en español y menos en inglés ahora siento que las hojas son muy largas el tallo de la hoja es muy largo para este tiesto chiquito ok saben que a esta no le voy a echar nada de agua porque ya las raíces estaban mojadas y el sustrato todavía está súper húmedo me encanta cuando el sustrato huele así que huele como que mojado como si hubiese llovido y huele así a tierra que rico le voy a poner este palito pero solo es para que me tenga como que este balance de aquí donde ya me puso el velcro ahora ahora vamos a estar la vamos a poner aquí no sé si este poquito me da pero ok miren la diferencia yo creo que aquí va a estar muchísimo mejor a como estaba y como les dije voy a estar dando updates acuérdense de ir a mi instagram plants and curls 1 ahí pueden ver los updates de las plantitas que no estoy no soy muy constante en esa página pero por si acaso otra de mis alocasias favoritas es esta alocasia dragon breath les prometo que algún día lo voy a aprender en español pero esta es una de ellas esta tenía una hoja super 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 grande y se me murió con la batalla de los spider mites o las arañitas rojas por el momento no veo que esta tenga o sea por la infección aquí que la estoy dando media loca no tiene tenía muchas hojas tenía una bien grandota y se me murió por las arañitas rojas pero como quiera quiero infeccionar como están las raíces quiero infeccionar como están las raíces porque como vieron con la alocasia cupria que estaba en un envase bastante alto y lo que tenía era un chin de raíces pues yo quiero verificar esta porque se ve que tiene muchas raíces pero quiero verificar que no tenga nada podrido ahí dentro y si acaso hay que cambiarla para un size más chiquito pues lo podemos hacer también un tamaño más chiquito el sustrato se ve de lo más bien pero casi no tienen raíces que es lo que estaba pensando o a lo mejor se quedaron ahí no a esto tampoco le veo semillita miren lo poquito de raíces que tiene y estaba en este base súper grande bueno ya saben lo que voy a hacer y para esta no voy a estar utilizando el mismo sustrato está bueno pero ya tiene un montón se mezcló con el anterior y tiene un montón de raíces ahí ni lo voy a intentar para esta lo que hace voy a estar utilizando este envase o tiesto y lo voy a poner ahí hoy vamos a estar ella está aquí jugando con todo esto en el piso ella tiene con la hoja pero esto no es para jugar aquí está miren la diferencia otra vez alocasia dragon breath siento que va a estar mucho mejor aquí en un envase más chiquito porque tiene menos raíces la voy a poner aquí por ahora pero probablemente la voy a cambiar a esta si le voy a echar agua y también le voy a estar limpiando las hojas porque se nota que tiene un poquito de polvo yo creo que hasta aquí con las alocasia yo sí tengo más pero creo que están en buen estado si no pues vamos si yo veo que no están progresando pues que por lo que vi se nota que tiene muchas raíces y aunque es un envase plástico se le notan las raíces pero engaña porque no tiene muchas raíces como pudieron ver con esta y con la alocasia cubria si tienen algunos truquitos de cómo mantener las alocasias me dicen porque sí me encantan las alocasias como ya les dije en el video anterior estoy obsesionada con la alocasia melo y la alocasia maharani son dos que están en mi lista que espero tenerlas prontito pero se me quitan las ganas de comprarla sabiendo que se me van a poner así prefiero saber cómo cuidar de ella antes de comprarla o sea pero por experiencia tampoco eso de que pero si tienen alguna sugerencia o algunos truquitos díganmelos en los comentarios ya que hablamos de las alocasias quería hablar de estas dos princesas literal estas son las pink princess ya no tengo ni idea de qué hacer con ella me da ganas hasta de botarla pero no no las quiero botar porque yo las compré en un buen precio en home tipo creo que fue y no quiero salir de ella pero tampoco sé qué hacer miren esto qué es esto qué es eso qué es eso qué es esto esta yo la había puesta en leca porque quería como que experimentar tú sabes tener una en sustrato y otra en leca que ni agua tiene ustedes van a decir no te gusta pero es culpa tuya que la tengas así y sí es verdad pero es que cuando veo que no me da crecimiento como quiero me desespero le falta agua miren las hojas qué chiquititas aquí al frente miren esto qué es esto sería falta de luz falta de nutrientes falta de qué no sé y se me estaba dando bien linda porque mira hay unas hojas que tienen mucho rositas quiere decir la varie o sea cuando son variegadas como se diga y se estaba dando bien pero no sé qué hacer con ella también con esta esta tierra está más seca que el pelo mío ahora la voy a sacar no sé si picarla creo que la quiero picar aquí díganme qué hago quisiera esperar a ver qué ustedes me dicen y hacer otro video haciendo lo que ustedes me dijeron pero una no sé si muchos de ustedes van a comentar y dos no sé si quiero esperar tanto lo que vamos a hacer es que la vamos a picar y vamos a sacarla de aquí a ver qué pasa y a ver qué hacemos con esto porque no sé no sé qué hacer y aquí hay dos plantas en una yo creo que a lo mejor las voy a separar yo quite el plástico que tenía aquí y ahora voy a hacer rellero otra vez si estoy haciendo mucho rellero ok eso tienen bastantes raíces por lo que veo o ni tanta ay miren qué linda yo creo que esta se la voy a dar a mi mamá pero no sé porque tiene muchos rositas pero esta también miren esta otra esta yo creo que la voy a picar qué hago dígame qué hago anyway yo voy a hacer lo que yo crea la voy a picar la voy a poner en los cortes los voy a poner en tierra los que tienen raíces las voy a poner en tiestos con el sustrato y a ver qué pasa porque no sé si ustedes tienen otra sugerencia me avisan que yo la saco de donde estén y volvemos a empezar desde cero porque ya no tengo nada que perder aquí tenemos los pedazos lo que voy a hacer es que los voy a poner en estos tiestos más chiquitos para ver si se me dan este que está ahí que tiene las hojas bien chiquitas yo creo que lo voy a cortar y que empiece como que desde ahí no desde cero sino que desde ahí bueno ya ustedes saben más o menos el proceso de cómo ya las pongo en el tiesto si quieren saber detalle paso por paso de cómo hacerlo me lo dicen en los comentarios que yo con gusto hago un vídeo de todo el proceso y más acerca para que puedan ver el proceso de cómo lo hago vamos a estar poniendo todas en tiesto esta la voy a picar esta la puedo picar ahora en cámara es que quiero cortar para que no se queden ahí aburrido viéndome vamos a picar aquí yo creo que a este pedazo le voy a estar haciendo más corte esto se puede quedar como y acuérdense que cada vez que piquemos la planta queremos dejar que seque el corte y después lo podemos poner en agua perlita moss en donde usted quiera después de todo el reguero terminamos aquí están de aquellas dos plantas que tenía miren todas las que saqué y eso sin contar los cortes que tengo yo sé que cortes de plantas tienen un nombre diferente esqueje creo que es que se dice pero se lo voy a poner en el resto pero por ahora yo voy a seguir diciéndole cortes porque esa es la manera que yo sé decirlo miren cuántas salieron aquí hay una miren qué linda esta es como que la más grandecita tiene más color también tenemos dos tres cuatro cinco seis vamos a ver si se nos da están todas en un envase un entiesto en una maceta súper más chiquita de la que estaba eso lo que voy a hacer es que las voy a acomodar en este lado de aquí que tengo espacio y ahí coge bastante luz por las tardes y coge una luz buena yo creo que ahí deben de estar bien ahora estoy pensando no sé si regalarla si dárselas como que a mi mamá si darle un pedacito como que a mi mamá otra a mi amiga otra a otra persona o si las debo de vender porque yo sé que todavía esta la gente las vende y la gente todavía las busca pero no sé díganme qué debo de hacer y obviamente dependiendo del crecimiento porque si yo veo que no me está que no están creciendo como yo quiera pues lo más probable me quedo con ella os regale algunas porque después que crezcan donde yo voy a poner todo esto yo no tengo tanto espacio y yo quiero otro o sea no quiero tener de la misma planta tanta lo que sí quiero es tener diferentes variedades pero por ahora estoy haciendo esto pues para que la planta mejore y crezca y tenga más variegation los dos tonos de color y ya y pues sí aquí están estas son las philodendron pink princess aquí están me salieron seis vamos a ver qué pasa como siempre en los videos van a ver los updates chequé en mi instagram plantingirls1 y pues hasta aquí con las alocasias y las philodendron sí les quería enseñar en el video anterior fue sobre los ajos que yo puse en una maceta para ver si se me daban solo quiero darle un update de cómo van los ajos y no lleva ni una semana yo hice los ajos en febrero 29 29 y estamos a 4 literalmente llevamos que 4 5 días no lleva la semana completa así que vamos a coger el teléfono les voy a enseñar esto más de cerquita y vamos a chequear los ajos para que vean el progreso de cómo están acuérdense que aquí habían solo dos macetas con pink princess y pude sacar 5 unas tienen más variegation no sé decir la palabra pero tienen más variegation que otras o sea los dos tonos de colores pero vamos a ver ahora cómo ellas se acostumbran a estar así y ahora para el ajo les quería enseñar no hay hay reguero en el piso pero es porque acabo de hacer esto así que ni lo miren pero miren tengo esta luz aquí que es un grow light que es la que yo tengo para esta sección y aquí fue donde puse el ajo porque todavía no lo puedo tener afuera y no me cabía en ningún otro lado solo que hice fue que lo puse en el piso y lo que hago es que cuando prendo la luz por las tardes la luz le da directamente ahí pero miren ya el crecimiento del ajo de todos los dientes de ajo miren los otros días yo saqué un ajito yo saqué un diente de ajo para ver como si tienes raíces o no y tenía muchas raíces solo saqué uno que fue este que está aquí solo saqué uno y ese tiene muchas raíces o sea me quiero imaginar que ese tiene un montón y estos que están más grandecitos la lechuga que había puesto también en el video anterior no me salió salió horrible mirenla aquí al otro día ya estaba así y pues no me sorprende miren eso no estoy ni decepcionada pues porque yo no no busqué información sobre ellas no me importa mucho gracias por ver otro video de plants and curls si quieren saber algo más si tienen alguna sugerencia algún comentario lo que sea pónganlo en la cajita de comentarios que a mí me gusta leer y me gusta responder a los comentarios les voy a hacer quitando updates en los ajos voy a estar bien pendiente voy a tratar de sacarle videíto todos los días para ver el crecimiento todos los días y pues yo se lo pongo en cada video que vaya a salir le pongo una sección de cómo van los ajos y le voy poniendo como que la fecha o los días que lleva o etc también en el video anterior le había preguntado si tienen sugerencias de algunas joyas me dejan saber que estoy interesada en comprar algunas joyas pónganlo en los comentarios y hasta aquí el video nos vemos en la próxima bye chau 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 chau